3, 2, 1... Bueno, estamos frente al sanatorio Chivilcoy con una intervención acá de los bomberos voluntarios, dos unidades. Esteban Genaro, bueno, integrante, jefe del cuerpo activo, coméntanos a qué se le dio esta intervención. Bueno, buenas tardes. Fumos convocados por un incendio en el sanatorio Chivilcoy. Para llegar la dotación al lugar se encontró con el incendio totalmente generalizado en un subsuelo donde hay un grupo de etrógeno. Bueno, todo el humo, que debería haber mismo incendio, ya estaba habitando en la planta superior, donde está UTI y también la parte de internación. Así que tuvimos que trabajar en dos frentes. Trabajamos en extinción del incendio y trabajamos con una ventilación forzada en la parte superior para, de esa manera, evitar tener que hacer la evacuación de UTI y también de las habitaciones. Ajá. ¿No fue necesario evacuar entonces? No, gracias a Dios pudimos hacer el trabajo correcto y de esa manera evitamos hacer la evacuación. ¿Están investigando cómo se produjo el incendio? El incendio quedó ya circunscrito en el lugar donde se originó y fue en un grupo de etrógeno. Ajá. Perfecto. Esteban, dos dotaciones de bomberos. Sí, trabajamos acá dos dotaciones, también con la colaboración de compañeros bomberos que estaban de civil y también integrantes de comisión directiva.